¿Qué piensas de Ronda Rousey? El superstar del boxing, Saúl Canelo Alvarez, es un gran fan de Ronda Rousey. Veamos lo que tuvo que decir sobre su última pelea contra Kat Singano. Saúl, antes que nada, te quiero preguntar, ¿qué piensas de Ronda Rousey? Porque ella es una fanática tuya, ¿qué piensas de ella? No, 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 tremenda peleadora. Tremenda peleadora, la verdad que mis respetos. Yo soy de los que no les gusta ver a las mujeres peleando, ¿no? Pero ya hay muchas peleadoras, de hecho mi empresa en México apoyo a muchas peleadoras en campeonas mundiales en mi empresa. Y pues ella ahora en la UFC, la verdad que tremenda peleadora, ¿no? Tremenda peleadora, mis respetos para ella como mujer, como peleadora, como todos mis respetos. ¿Qué piensas de su última pelea contra Kat Singano? No, imagínate, no nos dejó disfrutar nada, no nos dejó disfrutar nada. En 14 o 15 segundos acabó la pelea, pero no, tremenda, tremenda, ¿no? Porque la otra peleadora también es muy buena, es una peleadora fuerte y la acabó rapidísimo, ¿no? Tuvo la oportunidad de terminarla pronto y la verdad que felicidades. Felicidades es un ejemplo, ¿no?, a seguir para todos. Ella siempre te apoya. A mí me dijo que quiere ver una de tus peleas, pero nunca la invitas. ¿Qué mensaje le das a ella? No, 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 para mí sería un honor. Para mí sería un honor que ella estuviera en una de mis peleas. La verdad que sería un honor. Ojalá se diera la oportunidad de asistir y, claro, le mandaremos la invitación por ahí. Bienvenido. Esto es un honor que yo le doy a esta muchacha. Yo quiero. Yo quiero.